Hola, Vogue, soy Aja Brown y hoy os vengo a enseñar qué maquillaje me hago en el día a día. Yo sí que soy un poco obsesa con el skin care, así que vamos a empezar con eso. Yo siempre empiezo por el tónico, el mío es de arroz. Todo lo que provenga del arroz me va muy bien, tanto para la cara como para el pelo. O sea, soy fan del arroz. Y encima este hidrata súper, súper bien. Ahora paso a por el serum, que el mío es un serum y tónico a la vez, por si no he tenido suficiente con él antes. Y me lo he hecho antes de echarme lo que es ya para los ojos, que es a mí lo que me interesa. Cuidarme la zona de los ojos. Serum para los ojos activa un poco y desinflama todo lo que son las bolsas, las ojeras, que a mí me viene genial porque para despertarme necesito como 80 años. Mi piel creo que es seca, o no la dejo ser seca. Me he hecho tantos productos en la skin care que ya no sé lo que es. Y voy a pasar a por el aceite. Vitamina A. Por las mañanas me suelo echar vitamina C y dos veces a la semana este serum. Y aquí, como es aceite, aprovecho para hacerme masaje en la cara. Y ya creo que la crema hidratante, que es importante para sellar el resto de productos que nos hemos echado. Yo sí que es verdad que siempre los productos los tengo en formato viaje, chiquititos. Porque luego, entre que son enormes y no los uso, o me compro otros, olvido los otros, pues siempre me prefiero comprar formato viaje, que al final lo acabo usando entero. Mi consejo favorito de la historia del maquillaje y de la skin care y de todo es la crema solar. O sea, te quiero decir, voy con esto a todos los lados. Y no es esto, es la bruma. Sí que es verdad que yo llevo echándome crema solar religiosamente desde los 12 años, porque tenía ahí mi madre todos los días echándome crema y luego dos de dos. Dos de dos. Luego sí que es verdad que crecí un poco y el tema del racismo y el querer tener la piel más blanca, pues pensaba yo que si me echaba crema solar todos los días me iba a poner menos morenita, iba a estar más clarita ahí. En fin, que a la larga me ha salido bien porque no me ha salido ninguna arruga, guay. Pero sí que es verdad que en toda mi vida siempre me he echado cremas encima de esta, hasta que te deje blanca, porque como que de las otras como que no me fío, como no sé por dónde va. Vale, y luego para no oler a piscina municipal sí que me gusta ponerme otra crema de sol, en este caso este es hidratante, entonces solo para quitarme el olorcillo. Manías, manías. En vez de comprarme uno que huela bien y que no deje marcas, me he hecho 30 cremas solares. Y ahora sí que vamos a dejar descansar un poco ya la cara. Y yo siempre empiezo por las cejas. Yo creo que si me salen bien las cejas ya cojo motivación para seguir con el resto. Si me salen mal pues ya lloro, tengo la crisis que tengo todos los días por la mañana de maquillarme mal y salgo. Para eso me las doy un poquito con un gel, solo por encima. Y después me gusta laminarme las que se queden pegadas. Y este producto para mí es estrella porque te lo echas y se te queda pegado al cráneo. Casi ni me las tengo que retocar ni pintar. Aparte que tengo una ceja que ni tan mal, que no es mérito mío genética. El saber qué productos le funcionan yo creo que más es menos, en mi caso. Vale, y después de pegarlas con cola, con super glue, sí que le voy a dar con un lápiz. Y me gusta alargarlas porque, no lo sé, vi a una chica en TikTok que dijo ¡José, las largas te estilizan! Y yo me encanta hacerle caso a desconocidos, así que lo pruebo. Y después de las cejas vuelvo a la cara. Me suelo echar siempre primero una prebase. Tengo este que ilumina un poquito. Me lo he hecho por aquí, goticas, ¿eh? Tampoco... Y otra prebase que unifica un poco el color e ilumina, pero unas goticas de nada. Yo no suelo echarme correctores. Sí que las ojeras y lo que es, las manchas y tal, le pongo base, no le pongo corrector. Yo en general trabajo mucho, mucho, mucho con las manos. Y voy con una base un poquito más clara. YouTube me enseñó a maquillarme. Y los rodajes también. O sea, al estar con profesionales del sector y tal, y yo que soy muy curiosa y pregunto por todo, pues me ayudaban o les preguntaba y me respondía. Entonces siempre ha sido o las redes sociales o alguien que sabe. Y ya luego, pues ir viendo lo que a mí, por lo que me sentía cómoda, con lo que me funcionaba. Y me voy a echar spray para que agarre bien antes de echarme los productos en polvo. Y sello normalmente con polvos compactos. O sea, mirad, compactos de verdad. Me gustan mucho estos polvos porque son traslúcidos, no dejan color, ya bastante con lo que me he echado. O sea, es nada casi. Y me echo en la ojera y al lado de la nariz. O sea, no llego hasta abajo. Y ahora contornear, que ahí sí que me gusta un color más oscuro porque si no, no tiene sentido, ¿no? Una cara plana. Me echo en nada. Aquí, en el pómulo. No me echo aquí en la mandíbula porque como llevo el pañuelo ya me lo potencia el hijabanchi. Así que meto la papada de debajo y apaña. Y tiro para arriba. Nunca llego hasta aquí. Y después de en crema y en líquido, pues ahora toca polvo. Nada, bronzer me echo dos, tres vueltecitas, no mucho más. O sea, pero porque este también pigmenta muy bien en la sien. Y aquí, aquí sí que puedo arrastrar un poquito más. En la frente no me echo porque no me hace falta. También el hair job me delimita. Vale, y ahora el blush. Con la brochita del blush. Aquí sí que le doy un poquito. Luego me arrepiento acá. Estoy súper roja, parezco un semáforo. Mira qué bonito, que he integrado. Me ha quedado bien con el bronzer. Y highlighter, que este encima, lo que siempre parece que lleva a cero no. Pero brilla muchísimo. Así que cuidado donde te eches que... ¿Ves? Una locura. La nariz y aquí. Nunca juntes la línea, por Dios. Tema ojos. No me hago mucho. Yo los ojos los cuido muchísimo, muchísimo. Entonces no me gusta echarme mucho producto. Suelo tirar por máscara de pestañas y luego... Esto es un mineral, es algo natural. Lo machacaban y se lo echaban en el ojo entero. Hombres, mujeres, todo el mundo, para protegerse de la arena y de la contaminación y de tal, tal. Y ya luego, pues, va a ser algo más estético. Así que es mi abuela que, por ejemplo, se lo echa aún con... Para protegerse de la arena, del polen, de tal. Y yo he hecho lo mismo porque soy alérgica y de verdad es que me va genial. Además, pigmenta muchísimo y no se cae. Entonces es como un win-win, la verdad. Yo lo que hago es echármelo en la línea de agua de arriba del ojo porque abajo lo dejo más para cuando quiero un maquillaje más de eventos o de cosas porque no sé hacerme nada más. Entonces sí que me gusta rellenar la línea de pestañas que parece que tenga pestañas. Y me hace el catay ese y rellena. Y ya a la máscara de pestañas que me encanta. A este paso me encanta. Porque luego, ¿qué pestañas más buenas? Y yo, ¿eh? ¿Sabes? Nada, nunca llego a la raíz. Y en general, siempre me gusta destacar mis ojos, mis pestañas. Sí que es verdad que a lo largo de mi vida es donde he recibido más piropos pero sí que también es porque me recuerda un poquillo a mi familia. Todos tenemos este rasgo de ojos grandes, pestañas así largas. Y ya los labios. Un lip liner. Hoy rosita porque llevo la cabeza verde. Y yo sí que es solo over lip, pero solo en el largo de cupido y luego el resto de mi labio. Y ya me he hecho un gloss por encima. Normalmente suelo ir mate, pero hoy me apetecía gloss. Y ya estaría. Y para el hijab me quito las pinzas. Claro, me he manchado. Qué raro. Pues nada, le doy la vuelta. Me suelo dejar un lado corto, el que quiero que quede al aire. Y luego uno largo. Y lo que hago es coger alfileres. El truco para que te quede esto bien es seguir la línea de tu pelo natural. Entonces mi pelo hace esto. Pues yo, con el pañuelo, la sigo. Y como llevo otro gorrito abajo, lo engancho. Y lo mismo del otro lado. Y ya queda esta doblez. Que parece muy natural y parece que no llevas nada, que son alfileres. Y ya con esto, tiro para atrás. Me suelo enganchar este aquí atrás. Y súper elegante. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya sido ameno. Y muchas gracias Vogue por invitarme. Y hasta la próxima.